¿Qué tal pilotos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MasterRC Les saluda a su buen amigo el Master Pues bienvenidos nuevamente a otro video Realmente me tardé un poco en hacerlo Pero aquí está, ya estamos listos Es el video que ya les había prometido en mi video anterior El del Stinger Giner 125cc En el video anterior hicimos el unboxing Ahora vamos a hacer la instalación y obviamente las pruebas del motor Por ahí lo volamos ya varias veces El motor ya tiene alrededor de unos 20 vuelos Y sigue volando perfectamente Ya le cerramos un poquito a la esprea de alta Porque obviamente lo pide Ya el motor tiene bastante potencia Estamos muy impresionados Estoy muy impresionado con la potencia de este motor De hecho ustedes lo van a ver en el video de prueba Pero bien, ahora vamos a empezar a ver el video Desde la manera en que lo saco de la caja Vamos a armarlo, instalarlo Y posteriormente pues ya arrancarlo y volarlo Este nuevo motor 125cc Stinger Giner Es un motor de nueva tecnología Viene cerámico ¿Qué quiero decir? Bueno, la nueva tecnología cerámico Quiere decir que vamos a tener mayor durabilidad en el motor Yo estoy bastante impresionado con la potencia de este motor La ventaja que hemos visto Que vi cuando empecé a volarlo Es que se equilibra la potencia con el consumo Hemos visto sobre todo unos motores de otras marcas Un motor bastante grande Un 130 Que tiene mucha potencia de motor Pero el consumo es increíblemente mayor Entonces ahí se desbalancea potencia de consumo Pero Stinger Giner supo equilibrar bastante este tema De potencia con consumo Ya que el consumo es muy equilibrado la potencia Y no te va a sacar un susto el avión de quedarse sin gasolina Pues bien, vamos a iniciar con el video Vamos viendo el intro Y disfruta el video Les recuerdo, la instalación es algo muy propio Es como yo hago las cosas No soy dueño a la verdad Pero me gusta compartírselas Espero les funcione Y, pues vamos a continuar con el video Aquí ya tenemos todo lo necesario Ya tenemos los mofles, tornillos, juntas Stand-ups, el CDI, protector del CDI, el motor Yo ya comencé, armé el primer mofle Para que puedan ver como queda Realmente es demasiado sencillo Ya le puse el Loctite Ya le puse la extensión de plástico Y también ya le puse su broche Dejé este mofle sin armar Para poderles enseñar como se arma Es demasiado sencillo La verdad no tiene nada de ciencia Y de igual manera El protector del CDI De los cables de las bujías También le vamos a poner su protector Es demasiado sencillo Después les voy a mostrar Cómo medir Para que tus stand-ups Concuerden con el motor Y te queden en el cable Bien, pues vamos a comenzar a armar el mofle La extensión no se la voy a poner Ni tampoco el seguro Porque este mofle Lleva el tornillo en la parte de afuera Y lleva un tornillo en la parte de adentro Entonces si le pongo la extensión Va a quedar muy largo Y mi desarmador puede que no llegue Para poder apretarlo Entonces lo que voy a hacer Únicamente ahorita Es poner el fitting Aquí solamente Como ya trae la rosca Y el fitting también Trae la cuerda Pues solamente Es cuestión de Atornillar Pero como no quiero Que se salga con la vibración Y aparte que haga sello Vamos a ponerle el Loctite Yo utilizo Loctite del azul Entonces vamos a echarle Una gotita Y simplemente Atornillamos Quedo listo Nuestro mofle Y nuestro fitting Después vamos a montar Esta parte Que son los Los protectores De plástico Vamos a ponerle Los protectores al CDI A los cables Que van hacia las bujías Este protector Nos ayuda para que Con la vibración No se lastime el cable Esto es muy fácil Es solamente enroscar Entonces vamos a Ponerle a los dos A las dos extensiones De las bujías Bien pilotos Sigue una parte fundamental Vamos a sacar La medida De la pared de fuego Con el cauling Esto nos va a ayudar Para poder ajustar La distancia De nuestro motor También esto nos va a evitar Que rayemos nuestro cauling Con el spinner Es bastante sencillo Sacarla Solamente necesitamos Nuestra cinta métrica Y vamos a tomar La siguiente medida Vamos a quitar el cauling Y sabemos que Desde la pared de fuego Hasta la parte externa Del cauling Vamos a sacar la medida Entonces vamos a colocar Entonces vamos a colocar Y con la cinta métrica Vamos a tomar la medida Hasta donde pegue En la pared de fuego Yo tengo 18 centímetros Pero obviamente Tenemos que dejarle Un espacio A nuestro spinner Yo le voy a dar 5 milímetros más Para tener 18.5 Y evitar que el spinner Me vaya a Tocar el cauling Ya tenemos El motor en el banco Ahora solo Hay que medir Para ver Cuanto le vamos a agregar Si necesitamos más Aparte de nuestros Stand-ups Para medirlo Es muy sencillo Vamos a tomar Nuestra cinta métrica Vamos a sacar La medida Hasta la base De la hélice Aquí tengo 16 Tengo 16 centímetros Por lo tanto Me hace falta Crecerlo Porque yo tengo Hasta 18.5 Entonces lo que vamos a hacer Es montar el motor Arriba de los Stand-ups Y volver a medir Volvemos a medir Y ahora tengo 17.5 Necesito subirlo más Necesito agregarle Un poco De más altura Para esto Yo conseguí Unas rondanas Son unas rondanas Normales Y las agrupe Hasta poder conseguir Los centímetros Deseados Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a sacar El motor Y vamos a colocar Los stand-ups Bajo las rondanas Y vamos a subir El motor Estando el motor Arriba Vamos a volver A sacar la medida Y pueden ver Que ya tengo Los 18.5 Con esta medida Ya puedo montar Mi motor Seguro de que No me va A raspar El cable Y Bien Pues ya tenemos Todas las medidas Ya sabemos Lo que necesitamos Ya le pusimos Las calzas En mi caso Yo tuve que ponerle Un aumento Pero Ya estamos listos Para montar Que nos falta Falta agujerar El avión Bueno Este ya está agujerado Pero Ustedes que traen Su avión nuevo Que apenas van a montar Un motor Vamos a ver Como vamos a hacer Estos agujeros Para que el motor Quede exactamente En el centro Para esto Les voy a dejar En la descripción del video Un archivo Es el archivo Del diagrama Para hacer las perforaciones Del Stinger 125 Ok Este archivo También lo pueden encontrar En la página De Stinger Engineers Bien Este archivo Lo vamos a imprimir Hay que imprimirlo 100% escala No lo imprimas Tal cual Porque si lo imprimes La impresora Va a hacer una escala Para que quepa Perfecto en la hoja La idea es Que lo imprimas 100% escala Para que te den Todas las dimensiones Si no Puede ser Que te lo haga Más pequeño O más grande Y no concuerden Los orificios Entonces Lo que vamos a hacer Es Imprimir la hoja Vamos a tener Este diagrama Tenemos los cuatro Orificios De perforación Y en medio Tenemos una X Ok La X Nos va a servir Para saber Cuál es el centro En nuestras paredes De fuego De los aviones nuevos Tenemos Una X marcada Siempre lo vas a ver En los aviones Sobre todo gigantes En los pequeños No tanto lo vas a encontrar Pero En la pared de fuego De los aviones gigantes Si Esa X Tiene que concordar Con la X Del centro Para saber Que ahí es el centro Y que el motor No queda chueco Ok Bien Vamos a recortar Nuestra hoja Vamos a fijar La hoja Y vamos a marcarlo Sobre la X Para que quede céntrico Y hacemos las perforaciones Bien pilotos Como les comentaba En la parte De la pared de fuego Tenemos marcada La línea La X Y tenemos Entre la intersección De las dos líneas Tenemos un centro Ese centro Es el que nos marca El centro del avión Ya con nuestra hoja Recortada Con el template Para hacer los orificios Lo único que vamos a hacer Es La X Que viene en la hoja Posicionarla Sobre la X Que viene en el avión Es demasiado sencillo Solamente hay que tener cuidado Y que quede Perfectamente Alineada Las dos X Tanto la del avión Como la de la hoja Ya que queda posicionado En este momento Podemos ver Como yo ya tenía El avión perforado Podemos ver Que nos concuerdan Perfectamente Los orificios Quiere decir Que la escala De la impresión Fue buena Al 100% Y también Que tengo centrada La hoja Las dos X Perfectas Ya que tengamos Centrada la hoja Vamos a tomar Un poco de cinta Y vamos a Fijar Nuestra hoja Entonces fija Nuestra hoja Vamos a tomar Nuestro taladro Y vamos a perforar Ya tenemos La perforación Tenemos el Centro del avión Y podemos Ya Montar nuestro motor Es demasiado sencillo Simplemente Vamos a tomar Nuestros tornillos Son tornillos De alta Los vamos a colocar Yo pongo primero Los dos de arriba Posteriormente Tomamos Nuestros Stamups Se los vamos a poner Y Posteriormente Vamos a poner La separación Las rondanas Extras Que necesitamos Para separar El motor También igual Al otro tornillo Junto con Sus rondanas Ya teniendo Listo esto Vamos a presentarlo En el avión Bien pilotos Pues prácticamente Ya va a estar Listo Este motor Nos hace falta Solamente La varilla Del acelerador La manguera De gasolina Y los mofles También nos hace falta La ignición Que también vamos a ver Cómo instalarla Vamos a instalar Lo que hace falta Para terminar Con este motor Voy a montar La ignición En esta tapa Esta tapa Es la superior De la bancada Es la tapa Superior de la bancada Yo ya marqué Yo ya marqué Un poco Cómo voy a dejar Montado Mi ignición Va a quedar De esta manera Y yo aquí marqué Donde voy a montar Mis hinchos También voy a ocupar Velcro Para fijar La ignición A la tapa Entonces necesito Ranurar Hacer cuatro ranuras Para pasar Mis hinchos Para que quede Mi ignición En esta posición Y poder sacar Los cables Por los costados Bien pilotos Pues prácticamente Ya estamos finalizando Nuestro motor Ya está Completamente armado Y ahora solamente Falta conectar La ignición Para esto Vamos a necesitar Un poco de esponja Porque lo vamos a necesitar Para proteger Los cables Vamos colocando La ignición Para que vean Cómo queda oculta Y totalmente La instalación Queda oculta Solamente vamos a ver Los cables Que van a las bujías Bien pilotos Pues ya terminamos De instalar El Stinger El Giner 125cc Ya tenemos Todo listo Tenemos la manguera De gasolina Tenemos el acelerador Tenemos los mofles Y la ignición Ya está todo Muchos se van a preguntar Y me van a preguntar Oye master Los fittings Los dejaste sin manguera Los dejaste abiertos Pero no No es así Le voy a poner Un sistema de humo Si a ti te interesa Ponerle a tu avión Un sistema de humo Yo te voy a decir Como del lado derecho Arriba Te va a aparecer Una sugerencia Del video De instalación De sistemas de humo Bien Pues vamos a ponerle El caule En la hélice Y el spinner Para ver Que tal nos quedó El motor Y pues bueno A disfrutar El avión Que tal nos quedó ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!